¿Cómo vender lo invendible? ¿Se lo imaginan ustedes? Algo difícil de vender. ¿Cómo lo vendemos? Lo que aparentemente es tan complicado. Pues para despejarnos esa duda, ya se encuentra con nosotros el siguiente conferencista invitado. Viene desde Argentina. Es el señor David Castejón, que muchos están esperando. De él les quiero contar lo siguiente. Es uno de los speakers de mayor impacto en marketing a nivel mundial. Ganador del premio Mercurio, otorgado por la Asociación Argentina de Marketing. Él es el director de la agencia Make 360 grados, desde hace más de 20 años, donde se desempeña como consultor. Ha asesorado más de 500 compañías a nivel global. Es uno de los conferencistas con mayor conocimiento en el campo de mercadeo y por tanto, como siempre traemos los mejores y los conferencistas de más alto impacto en el mundo. Le damos la bienvenida con el aplauso de la tarde al señor David Castejón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Hola, Colombia. Hola, Medellín. ¿Cómo estamos? Voy de nuevo. ¿Cómo estamos, Colombia, hoy? Bien. Colombia y otros países, porque sé que somos de distintas latitudes. Bueno, sean todos muy bienvenidos. Quiero darles las gracias por estar aquí. Me toca uno de los momentos, quizás el más complicado del día, ¿sí o no? Porque acabamos de comer, nuestro cuerpo está haciendo la digestión en este proceso momento y tiene las energías ocupadas en alguna otra cuestión más interesante que escuchar al conferencista que está aquí arriba. Pero les voy a pedir que sean muy generosos conmigo y que puedan prestar la mayor atención posible. Mi nombre, como bien decían, es David Castejón. Vengo desde muy lejos, desde Argentina, con todo lo bueno y todo lo malo, que eso significa vengo de un país que tiene dos pasiones muy marcadas. Una es el agro, una es el campo y por eso es que estoy sumamente feliz de estar hoy con ustedes. Y la otra es el fútbol, de la cual mejor hablamos en otro momento porque no nos está yendo muy bien en los últimos tiempos. Vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de ventas. Esto, señoras y señores, no es una conferencia. Quiero que conversemos, quiero que charlemos, quiero que intercambiemos ideas y que pregunten para llevarse la mayor cantidad de información posible. ¿Tienen ganas? ¿Sí? Bien. Arrancamos. Veo la sala, está llena, llena de millennials. Ustedes vieron que los millennials estamos abandonando Facebook y nos estamos yendo a Instagram. Así que todo el mundo que quiera sumarse al ecosistema de Instagram es bienvenido. Arroba David Castejón en Instagram. Muchas de las cosas que vamos a ver hoy las subimos a esta red social que, como les decía hace un ratito, es la preferida de nosotros, los millennials. ¿Sí o no? ¿Sí? Así que bienvenidos a todos aquellos que quieran estar. Como les decía hace un ratito, muchísimas, muchísimas gracias. En esto quiero felicitar a la organización, agradecerles por la invitación. Le decía a Lina, a Cime, a María, a todo el equipo, estoy impactado. Y eso que me dedico a conferenciar hace muchísimos años y a circular cientos de eventos. Pero cada rincón que voy visitando me impacta, me parece de una calidad y una calidez, además, que es alucinante. Así que felicitaciones por este evento que es impresionante. Sin más, vamos a ir de lleno a nuestra conferencia porque el tiempo sé que es acotado. La primera pregunta es, ¿dónde estamos? ¿En qué momento estamos parados en relación a las marcas con nuestros clientes o nuestros consumidores? Y decimos que estamos como nunca en el peor de los momentos de la infoxicación. ¿Qué es la infoxicación? ¿A qué le suena? ¿Qué es? Mucha información que al ser tanta se termina volviendo como tóxica, absolutamente tóxica. La contaminación de estímulos a la cual estamos atravesados hoy es la mayor expresión en toda la humanidad. En efecto, está científicamente comprobado que desde que nos levantamos y hasta que nos vamos a dormir, estamos atravesados por aproximadamente 5.000 impactos publicitarios. ¿Es mucho o es poco? ¿Qué les parece? Es inaudito. Nuestro cerebro no puede convivir con semejante carga de información. Hay un sitio web que se llama qme.com, allí tienen la fuente. Dice que por minuto, presten atención a esto porque es una cifra cautivante barra alarmante, por minuto se ponen online 571 sitios web o aplicaciones. Por minuto, y esto es a nivel mundial o a nivel global, probablemente ustedes me dicen, oye David, ¿y esto en qué nos afecta a nosotros productores, formadores de la cadena de valor del agro? Señoras y señores, 571 sitios web por minuto se traducen en 571 marcas nuevas que están hablándonos por minuto. Y eso a nivel diario termina traduciéndose en más de 800.000 marcas nuevas. Bueno, pero yo soy un productor agropecuario, a mí eso no me va a impactar nunca de ninguna manera. ¿Qué piensan? Lo mismo dijo la industria de los taxis. Y un día, ¿quién les golpeó la puerta? Un día, la industria de la hotelería estaba súper satisfecha y cómoda, ¿y quién les golpeó la puerta? Airbnb, que es el Uber de la hotelería, donde uno puede conectar un alojamiento con alguien que se quiera hospedar de una manera directa. ¿Qué nos pasa? Algunos datos de qué nos pasa cada minuto o cada 60 segundos con alguna de las redes sociales o plataformas que más usamos hoy por hoy. ¿Tenemos un micrófono ahí abierto, chicos, para que me pueda llevar aquí entre el público? Muchísimas gracias. ¿Está prendido? Sí. Ok. Miren esto. Es una cifra, como les digo, preocupante, alarmante. Más de 40.000 fotos por minuto estamos subiendo ¿a dónde? A Instagram. ¿Sí? Más de 21 millones, 21 millones de mensajes estamos enviando en este minuto a nivel global vía la plataforma del momento. ¿Sí o no? ¿Sabían que ya está disponible la versión negocios o business de WhatsApp? ¿No? Levante la mano quién no lo sabía, quién no sabía. Mírense entre ustedes, por fa, mírense. 80% de la audiencia. Señoras y señores, hay una versión en Play Store y en, bueno, en las tiendas de descarga que permite bajar la versión negocios. Tienen que hacerlo urgente. ¿Cuándo hoy? ¿Cuándo esta tarde? Porque la tienen que descargar y certificar la cuenta oficial de la empresa de ustedes antes de que lo haga otro. ¿Sí? Y atención con eso, porque en el momento que bajan la versión negocio de WhatsApp, ya no es una persona que habla con un cliente, sino que es una empresa, una marca. Así que apunten como dato de valor, descargar la versión negocios de WhatsApp que tiene un montón de beneficios para el uso comercial o de las marcas. Escuchamos más de 40.000 horas por minuto en Spotify, la plataforma musical. Bueno, ni que hablar de esto. Gabriel ya dio cátedras hace un ratito. Ni qué decir de Netflix, ¿no? Es una plataforma que nos cambió permanentemente la vida para todo el tiempo. 2.78 millones de videos estamos reproduciendo o consumiendo por minuto. ¿En qué plataforma? Señoras y señores de la industria del agro. La plataforma de comunicación 2020, dicho por todos los que saben de tecnología y comunicación, ¿saben cuál es? La tienen allí. YouTube. Tienen que pensar cómo van a hacer para contar sus marcas, sus productos, sus servicios en videos. No, David, es que nos cuesta expresarnos en video porque es incómodo, uno tiene la cámara enfrente, no sabe qué decir, cómo decirlo. Señores, empiecen hoy porque en 2020 el 90% de las comunicaciones van a ser multimediales. Tenemos que aprender a generar videos que cuenten nuestras marcas, productos y servicios en cuánto tiempo. Vamos, 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 ayúdame. ¿Cuánto tardan en cerrar un comercial de YouTube cuando están viendo un video, un recital o lo que sea? Cinco segundos. Y uno cuenta, fucking cinco segundos, uno, dos, tres, que termine el comercial. Si en cinco segundos no aprenden a cautivar a sus audiencias, les van a hacer clic. Sí, pero es que yo soy de la industria del agro y todo el tiempo y toda mi vida he estado en el campo. Señores, están en el marketing 3.0. No importa en la industria en la que estén. Hoy se tienen que aprender a expresar multimedialmente. Y para cerrar este bloque, 972.000 swipes en Tinder por minuto. ¿Se entiende qué es swipe en Tinder? Es colocar el dedo y correr para un lado, este sí, este no, esta no, esta sí, este sí, este no. ¿Alguien no conoce lo que es Tinder? ¿Alguien no conoce? Levante la mano quien no sabe lo que es Tinder. ¿Quién no sabe? Levante, no sabe. Muy bien. ¿Alguien? Acá lo tenemos a, ah, me la levantó justo. Lo tenemos a David, que se llama igual que yo, que no levantó la mano, con lo cual supongo que David sabe lo que es Tinder. David nos va a contar qué es Tinder. Nos va a contar qué es Tinder. Pero David, no me hagas como los jugadores de fútbol argentinos, que perdieron 3 a 0 en la Copa América y le preguntan, oye, ¿qué pasó con el partido? Y hablan con el cassette puesto, ¿no? Dicen, bueno, fue una contienda muy difícil, pero dimos todo, prometimos que en el próximo encuentro vamos a salir airiosos y campeones sin cassette. David, ¿qué es Tinder? Es una aplicación de encuentros, relacionamientos, citas cortas. Ha sido muy romántico, David. Le vamos a dar un aplauso. Muy romántico. Ahora, David, en el modo sin cassette, en el modo sin cassette, ¿qué sería Tinder? Salir. Sigue siendo romántico. David, es una aplicación de citas para ir a eso, a eso. No hay flores, no hay cena romántica, no hay ida al cine. ¿Me explico? Nos ahorramos algunos pasos y eso es Tinder. Señoras y señores, ¿no creen de algún modo que el cliente de ustedes, que el consumidor de ustedes, al final del día, no se encuentra un poco así? ¿No nos encontramos nosotros un poco de este modo, al final del día, estresados de comunicación, saturados de contenidos, sobreofertados de promociones, de marcas, de comunicaciones? ¿Nos pasa o no nos pasa esto? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? No los escucho, ¿sí o no? Entonces, si la respuesta es sí, y si ustedes creían que yo traía respuestas, traigo más preguntas que respuestas, porque me encanta, me fascina que nos pongamos a pensar. Primer pregunta de la tarde. Mientras estamos haciendo la digestión, ¿cómo ingreso con mi marca a una mente que está como saturada, me quedo corto, desbordada, ya no le entra más contenido? ¿Se preguntaron esto alguna vez? ¿Cómo hago para entrar con mi marca, con mi producto, con mi servicio? ¿Qué son sus marcas para ustedes? Hijos, ¿sí o no? Hijos, porque le dedicamos la vida, tiempo, esfuerzo. ¿Cómo hago para entrar con mi marca en una mente que ya no resiste más contenido? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Complemento de esta pregunta y complico un poco más la tarde. Lo hago con afecto, no es con ningún ánimo malicioso, ni mucho menos. Señoras y señores, quiero que me cuenten, y voy a ir a buscar el micrófono, a ver dónde quedó aquí. ¿Cuál es el diferencial de ustedes? ¿Cómo hacen para ser vistos de una manera distinta? ¿Ven la cebrita esa que está en el medio? ¿Cómo hacen para convertirse en esa cebra distinta, diferente, que llama la atención? ¿Es distinta, sí o no? ¿Cómo hacen en un contexto en donde todo luce igual? Todo el mundo me habla y me cuenta exactamente lo mismo. ¿Cómo hago para ser distinto? ¿Cuál es el diferencial de ustedes? Doy tres segundos para ver la primera mano levantada, si no, aquí tengo el arma letal, que es micrófono que se acerca a participante. ¿Cuál es? Quiero que alguien me diga, David, nos dedicamos a esto y mi diferencial, bien, bien. Buenas tardes con todos, nosotros nos dedicamos a la producción y fabricación de comestibles, pasabocas. Nuestra principal diferenciación está en el precio, la calidad y la agilidad para llegar al consumidor. Nadie es más ágil ni más rápido. La velocidad está en nuestra ADN. ¿Le podemos dar un aplauso? Me encantó, me encantó, me encantó. ¿Cómo es tu nombre? Jairo. Jairo, cuando arrancaste con nuestro diferencial está en precio y en calidad, mi cerebro, escuchen esto, cuando Jairo dijo mi diferencial está en precio y en calidad, mi cerebro no desbordó, digamos, no conectó del todo, porque de precio y de calidad me hablan todos. Pero lo que dijo después me fascinó. Me cautivó. Velocidad. Estamos en medio de la era de la inmediatez. Tienen que buscar diferenciales. Si no tienen, escuchen bien esto, un elemento de valor agregado para aportar a sus consumidores, algo por lo cual sean vistos distintos, una cuestión diferente, van a estar en un problema serio y es este. Es dura la definición, pero quiero que se la lleven. Si no te encuentran distinto, si no ofreces valor agregado, si no tienes un diferencial, eres parte del montón, de ese montón que al principio vimos que infoxicaba y no van a poder llamar la atención y, consecuentemente, se va a dificultar mucho vender. Señoras y señores, hoy la guerra no es por vender, es por captar la atención de un consumidor que perdió la atención, porque prefiere estar bobeando con las redes sociales que escuchando lo que mi marca tiene para contarles. ¿Es así o no? Entonces, tienen que encontrar un diferencial. Tienen que ser esa luz distinta, que ilumina, que genera contenido, que propone algo diferente. Y ustedes me dirán, uy, David, pero qué problema. ¿Y cómo hago? ¿Dónde me vuelvo distinto? Si todos, más o menos, ofrecemos lo mismo. Les traigo 10. Intenté hacer un trabajo muy digno para esta charla, porque siento que es la manera de honrarlos a ustedes y a la organización, a quien una vez más vuelvo a agradecerles. 10 elementos a través de los cuales se pueden volver distintos y que llaman la atención a los consumidores. Vuelvanse distintos por el canal de comercialización, por la forma, por la velocidad que planteaba recién Jairo hace un ratito. Vuelvanse distintos desde lo orgánico, desde lo natural. Gente, los que estamos de este otro lado, o sea, los que consumimos sus productos, adoramos lo orgánico. Nos derretimos por lo natural, por lo sano, por lo simple. Por lo que menos químicos tenga. Vuelvanse distintos por la vía tecnología que aplican a sus procesos. Vuelvanse distintos por la forma que tengo de consumir el producto que ustedes fabrican. No sé, revolucionen la manera de consumir ese producto que toda la vida se consumió de un modo. No se me viene una idea ahora porque son tantos y hay tantos ejemplos, pero piensen cómo simplificarle la vida al consumidor. Reinventen la forma, hagan divertida la manera de consumir los productos que consumen. Nosotros los compradores o los consumidores morimos por la simplicidad. Nos derretimos por eso. Vuelvanse diferentes por la innovación. Innoven permanentemente. Busquen, investiguen, viajen, miren más allá. Vean del rincón izquierdo o el costado izquierdo de la hoja. ¿Dónde puedo innovar para ser distinto, para generar un diferencial? Vuelvanse distintos desde el proceso productivo. Hasta desde la comunicación vuelvanse distintos. Dejemos las comunicaciones aburridas, acartonadas, donde hablamos siempre de lo mismo, de características técnicas. Señoras y señores, yo ya no quiero consumir productos ni servicios. Estoy cansado de que las marcas me vendan productos y servicios. ¿Saben qué quiero? Soluciones. Cosas que me hagan la vida más simple. Experiencias. Entonces, comuníquense diferente. De una manera distinta. Llamen la atención, aunque sea desde allí. Por la forma en la cual cosechan. Por el valor o el nivel energético o proteico que tiene el producto que ustedes terminan fabricando o desarrollando. Hay un cambio muy fuerte en la cultura del consumo. Estamos quedándonos, un abrazo gigante, mi admiración. Estamos dejando atrás la década de los 90, de los Burger King, de los McDonald's, del fast food y caemos rendido de rodillas frente a lo que tiene valor proteico, lo que es sano. Pónganlo arriba de sus comunicaciones, no lo dejen tirado al fondo por la tecnología, por la manera en la cual innovan, por la forma en la cual hacen las cosas más simples, más rápidas. Y hasta incluso esto me fascina. Si son artesanales, cuéntenlo. Porque también al cerebro humano, en cuestiones de neuroventas científicamente estudiadas y comprobadas, cuando algo es artesanal. Hay tres o cuatro palabritas, artesanal, orgánico, sin aditivos. El cerebro, si pudiéramos escanearnos, se ilumina. Nos encanta saber que algo es artesanal. Cuando ustedes me cuentan que sus productos son artesanales, ¿saben qué siento yo como consumidor? ¿Qué siento? Amor, siento dedicación, siento casi que es mi mamá, mi mamá, cosechándome o cocinándome eso. Hagan buen uso del marketing y de los atributos de las neuroventas. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Están cansados? ¿Aburridos? ¿Seguimos para adelante? ¿Sí? Hay que ser auténticos. ¿Por dónde está? No sé si está Jime ahí o Lina. No sé cómo estamos de tiempo, porque quiero hacer un ejercicio en vivo para ver si logramos decodificar a esa entidad que no podemos nunca descubrir que es nuestro consumidor. Vamos a hacer un ejercicio en vivo. ¿Cómo estamos de tiempo, chicos? ¿Cuánto nos queda? ¿Alguien sabe? ¿Nos quedan 10 minutos? ¿Nos quedan 10 minutos? ¡Oh! Que siga, que siga. Lo hacemos al ejercicio y después vemos cuánto nos queda porque tengo todavía contenido. Bueno, ¿podemos prender las luces, chicos? A tope, a puro, todo, todo el escenario. Necesito 15 o 20 personas, rápido, rápido, pero rápido, que me acompañen al escenario. Vamos. Vengan, 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 vengan. Muchas gracias a la mamá de Laurita. Le vamos a dar un aplauso. Una amiga, una amiga. Gracias por hacer la punta. Adelante, adelante. Vamos. 15 o 20 personas, adelante. Muchas gracias. Recuerden que está en juego el sorteo del auto. ¿Cero kilómetro? No, chiste, chiste, chiste. Pero acompáñenme. Vamos, vamos, que tenemos poco tiempo. Tan pocos. Gente, vamos. La van a pasar lindo. Es un lindo ejercicio. Arriba, arriba. Adelante, adelante, adelante. Vamos, vamos. Necesitamos por lo menos 15, con un aplauso. Le vamos a dar un aplauso a todos ellos. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Adelante, adelante. Bienvenidos. Adelante, adelante. Entonces, las mujeres al poder. Estamos en el... ¿Eh? No, pero no nos va a doler como va a doler. No, pero necesitamos más hombres. Muchachos, vengan, miren la cantidad de mujeres y bellas que hay. Incluso algunos, si no está de novio, ahí puede, en una de esas, para empezar alguna conversación. Vamos. Necesito más hombres. Más hombres. ¿Saben lo que vamos a hacer? Como los hombres están muy tímidos, muchas gracias. Como los hombres están muy tímidos, les vamos a pedir a las damas que están aquí que nombren algún compañero que tienen hombre. Cuando eso sucede, todos vamos a aplaudir y nadie va a poder decir que no. O sea, vamos a invitar a... Andrés Gallego. ¡Fuerte el aplauso para Andrés Gallego! ¿Dónde está Andrés? Muy bien. ¿No tienes amigos? ¿No? Aquí no. ¿Aquí no? ¿Algún amigo? Sí, claro. A ver. A Sebastián Fernández. Sebastián fuerte, el aplauso para Sebastián Fernández. ¿Varones, amigos? Raúl López. ¿Raúl? López. ¡Raúl López! Raúl, ¿dónde estás? Raúl, adelante. Ah, y te tengo otro. ¿Otro? Sebastián. ¿Y Sebastián? ¿Sebas? ¿Sebastián ya traes? No, no. No. Sebastián, él de Entre Ríos. Oh, porque si era Sebas Yatra, mi hija me dijo, quiero un autógrafo de Sebastián Yatra. Cuando le dije, voy a Medellín, le digo, hija, ¿qué querés que haga? No sé, no sé. Aplausos, adelante. Bueno, muy bien. Vamos, vamos, échale energía. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Cómo se siente estar de este lado? ¿Lindo? Qué grupo, ¿eh? Qué grupo. Miría a la final de la Copa del Mundo con este grupo. Bien, miren lo que vamos a hacer. Nos vamos a dar vuelta, vamos a mirar esta imagen, y nos vamos a dividir muy rápido en dos grupos, izquierda y derecha, sin caerse nadie, por favor, del escenario, los que abren, atención, los que abren un chocolate y lo comen perfecta y matemáticamente, como tenemos en esta imagen, se vienen de este lado, ¿sí? Quienes abren un chocolate y lo muerden de esta manera, se vienen de este lado. ¿Se entiende? Bien, ahí vamos, ahí vamos. Señoras y señores, están a punto de ver el máximo fenómeno respecto de cómo es nuestro consumidor hoy, hoy, el consumidor de ustedes. Muy bien, bueno. Me voy con este grupo que es más numeroso. Si estuviéramos en una reunión de mercadeo en nuestra empresa y tuviéramos que definir algunas características o virtudes de este grupo, el único dato que tenemos es que abren un chocolate y lo comen de ese modo, y los tuviéramos que, escuchen bien, etiquetar en un adjetivo, definir en una palabra, a través de esa actitud que vemos, podríamos decir que ellos son... Emocionales. Emocionales. ¿Por qué? Porque están cogiendo las cosas como quieren, pues muerden, pueden partir como les dé la gana, no tienen regla. Bien, sin tapujos, digamos. Van y van. Me gustó. ¿Cómo son? Espontáneos. Espontáneos. Prácticos. ¿Prácticos? Desordenados. 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 ¿Guarda? ¿Por qué desordenados? No, porque no comen de manera ordenada, pues muerden así. Bueno, vamos a hacer una pausa pequeña. Miren el primer fenómeno. Miren el primer fenómeno. Frente a un mismo grupo de personas o de consumidores, ya tenemos miradas distintas. ¿Se entiende? Positivas y negativas. Alguien dijo desordenados, ¿sí? Y alguien dijo... Espontáneos. Espontáneos y desordenados. ¿Cómo serán finalmente? ¿Cómo son? Arriesgados. Me gusta eso. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgados? Sí, porque no buscan como, ay, tiene que ser perfecto. No. Van, muerden, tienen que subir a tranquilos. Y se lanzan. Sí, se lanzan. Bien, bien. Rebeldes. Uy, se está subiendo, se está subiendo cada vez más la vara hacia arriba. ¿Por qué rebeldes? No siguen ese patrón. Buscan sus... Vení, vení un poquito acá para adelante. Miren lo que nos está compartiendo. ¿Cómo es tu nombre? Jaiber. ¿Cuánto? Jaiber. Lo que nos está compartiendo Jaiber. Él dice que son rebeldes. Él entiende que este grupo de consumidores es rebelde porque su matriz de pensamiento, su matriz de mirada de la vida, de comportamiento, de consumo, ¿cuál es? Este. Y él no admite que el chocolate se pueda comer de ese modo, ¿verdad? De acuerdo. Con lo cual son rebeldes. Sí. Insurgentes. Sí. ¿Mala gente? No, mentira. No, no, no. Bien. ¿Cómo son? Diría que bruscos. De forma brusca. Bruscos. Sí. No te me vas a quedar ahí, guarda, ¿no? ¿Cómo son? Atrevidos. Atrevidos. Goloyos. Golosos. Me gustó. Descomplicados. Descomplicados. Muy. Ocupados. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porque no los veo con el tiempo para partir la pastillita y tomarse el tiempo y partir la pastilla. Solo el mordisco y ya. Bien. ¿Me faltó alguien? Sí. ¿Sí? Relajados. Relajados. Miren la cantidad de adjetivaciones distintas. ¿Les va la vida así, digamos? Sí. Bien. No se me vayan. Momento réplica. Tiren toda la artillería. No se guarden nada. Mismo ejercicio. Estamos frente a un grupo. Tenemos que definir cómo son nuestros consumidores. Entonces, vemos que abren un chocolate y que empiezan a cortarlo de una manera milimétrica, perfecta, matricular. Decimos que son psicorrígidos. Psicorrígidos. Organizados. Organizados. Ya tenemos dos adjetivaciones distintas. Muy complicados. Muy complicados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que todo milimétricamente, ¿no? Mucho complique para venderle. Mucho complique. Muy bueno eso. Es complicado venderle a alguien tan estructurado, ¿no? ¿Cómo los denominadores? Organizados. Muy organizados. Organizados. Previsores. Calculadores. Sí. Lo que te venga. Lo que te venga sin privarte. Bueno, pues, psicorrígidos. Psicorrígidos. Muy bien. ¿Y tú? Estrictos. Estrictos. No se salen jamás. ¿Creen que porque les pusieron esas rayitas ahí, tienen que comérselo por ahí? Muy bueno. Muy bueno. Serán personas que planifican mucho, yo creo. Escuchen. Perdón, perdón, porque es genial. Escuchen bien lo que está diciendo ella. Bien fuerte. Planifican mucho, seguramente. Pues, sí, no les gusta salirse como de esa planificación y seguramente se frustran. Pero porque comen el... Porque comen el chocolate así te parecen muy planificadores. Sí, seguramente, sí. Bien. La pregunta del millón, señoras y señores. La gran pregunta es, ¿ustedes son todo lo duro, rígidos, estructurados, cerrados que ellos dicen ser? ¿Y ustedes son todo lo alocados que ellos dicen? ¿O a veces sí y a veces no? ¿Qué les parece? Y lo vamos, ellos dicen a veces sí y a veces no. Y lo vamos a comprobar en vivo en este minuto. Les pido a todos que dejen sus móviles, lo que sea que estén haciendo. El compañero que esté dormido al lado, le dan un codo para que se despierte y miren esto. Porque están a punto de asistir al mayor fenómeno del consumidor en el año casi 2020. Miren esto, por favor. Les voy a proyectar una imagen más, derecha e izquierda. Rápido, rápido, que tenemos poquito tiempo. Rápido, rápido, rápido. A ver, rápido. 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 Bien. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay caras. Veo, había una película que decía, veo gente muerta. Hay caras que estaban hace minutos de un lado y ahora están del otro. Vos hace un ratito no eras rígido, estructurado, ordenado, matemático, cuadriculado, cumplidor. Lo escucho con toda la atención del mundo. No, hay veces que hay cansancio y cosas, entonces no confía uno, entonces tengo que poner la área. Usted se quedó, vos estabas del otro lado. Pero me confundí. Ah, es una de las salidas que tienen las damas de las más elegantes que conocemos. Me confundí. ¿Cómo es eso? No, lo que pasa es que yo soy de ponerlo una hora y 10 minutos más, 10 minutos más, 10 minutos más, pero no poner tres alarmas, ¿o es lo mismo? Es lo mismo. Ah, bueno, entonces eso es correctamente. Básicamente, no, está en el lugar justo. Usted sería, y dicho con cariño, una remolona, digamos, que va postergando, postergando, postergando. ¿Quién? Ya se cambió. ¿Usted estaba del otro lado? Yo lo describí como arriesgados. ¿Y ahora? También. También. Y de este lado, ¿quién estaba? Vos estabas del otro lado recién. ¿Y qué pasó? No, que igual, pues, rebeldes, pero responsables. Hay que llegar temprano. Hay que llegar temprano. Le vamos a dar un aplauso enorme, enorme, enorme a este grupo que ha participado muy gentilmente. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahí están, señoras y señores, nuestros consumidores de hoy. ¿Saben cómo son? Como acabamos de ver. Impredecibles. Cambiantes. No podemos determinar, que nadie se nos vaya a caer, los voy a acompañar, nos cuesta definir cómo son. Si les puedo dejar un consejo hoy, en este poquito tiempo que tenemos y que de verdad estoy disfrutando mucho, hay dos claves que van a hacer que puedan entender a su cliente hoy. ¿Saben cuáles son? Traten de estar más cerquita de sus hábitos. Traten de saber qué les gusta. Miren, lo que acabamos de ver recién son puros hábitos, comportamientos del día a día. Traten de estar cerca de los hábitos de sus clientes. En mercadeo y en ventas utilizamos sistemas que se llaman CRM, que datean cualquier cantidad de información de los consumidores, pero son duras, rígidas, estadísticas. Intenten conocer las pasiones de ellos. Y si pueden ir un paso más allá, la magia en el marketing se produce cuando logro conocer cuáles son las pasiones de ellos. Cuando estoy en condiciones de conocer las pasiones de mi cliente, he ganado uno de los mayores estatus que puedo encontrar en el marketing. La pregunta que tengo para hacerles es, ¿cuánto saben de las pasiones de sus clientes? ¿Cuánto sabemos en general de nuestros clientes? Con la mano en el corazón. Poco, ¿sí o no? Nada. Me gusta que lo digas. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a que la tecnología nos permitió vender a control remoto, atrás de un escritorio, con redes sociales, con dos o tres publicidades. Señores, hay una vuelta a lo orgánico. Hay una vuelta a los cinco sentidos. Los productos que ustedes venden, los servicios que comercializan, están transversalmente cruzados de una manera muy potente, muy potente con la vista, con el tacto, con el gusto, con el oído, con el olfato. ¿Sí o no? ¿Hacen uso de ellos? Más o menos. Tráiganlos a escena para que nos vaya bien. Y la siguiente pregunta que emerge atrás de esto, y vamos entrando ya, sí, en la recta final, es, y voy a buscar el micrófono de nuevo, si Dios me ayuda a determinar dónde lo dejé. ¿Está por acá? Acá. La próxima pregunta que tengo para hacerles, les dije que traía más preguntas que respuestas, es, ¿qué vendemos? ¿Qué vendemos? ¿Quién levanta la mano y me dice, David, yo vendo esto? Muy bien. Lo más cortito que se pueda. Buenas tardes, nosotros somos floricultores y nos damos cuenta que vendemos emociones. Bien, me encantó, me encantó. ¿Quién más? ¿Quién más? Momento en que miran para abajo, miran los móviles, se fijan en el compañero de al lado. ¿Quién más se anima a contar qué vende? ¿Por aquí? Vamos. ¿Qué vendes? Somos de la Corporación Universitaria Lasallistas. Como institución de educación vendemos un proyecto de vida. Guau, me gusta. Señoras y señores, llegó el momento de preguntarnos o de reformularnos qué vendemos, porque la gente no compra más productos y servicios. Lo dijimos a esto hace un rato. ¿Se recuerdan? Miren. Sí, señor. Adelante. Bueno, yo soy educador y lo que vendemos es experiencias. Buenísimo, buenísimo. Y a esto quería ir. Tuve la oportunidad de ver a este señor hace unos 10 años al CEO de Starbucks en una conferencia en Chicago. Y quiero compartirles, quiero regalarles, quiero obsequiarles antes de irme una definición que me cambió la vida para siempre. Me cambió la vida. Me cambió la manera de mirar el marketing y de entender el vínculo con el consumidor. ¿Es Starbucks el mejor café del mundo? No. El año pasado estaba dando clases en Bogotá para el Mintic y Colciencias. Y un día me dicen, David, la semana que viene te vamos a enviar a Armenia. Bueno, digo yo. Google Maps, busco Armenia en Colombia. Y digo, uy, una ciudad chiquitita perdida en el medio del país. Y dije, bueno, como amo el marketing y soy un apasionado, vamos para Armenia. Con pocas expectativas. Quedé enamorado de Armenia. Pleno eje cafetero. Me gusta mucho el café. Les juro que tomé el mejor café del mundo, del mundo en Armenia. Entonces, ¿es Starbucks el mejor café del mundo? No. ¿Es el más económico? No. ¿Y alguien me explica por qué tiene semejante furor? Si ponen, si entran a Google en este momento y ponen la palabra Starbucks en el mundo, se les va a abrir el hemisferio entero, el mundo entero lleno, 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 lleno de puntitos verdes. Tuve la oportunidad de verlo a este señor en un congreso y le preguntaron, señor Schultz, Howard Schultz, actual CEO de Starbucks, ¿en qué negocio se encuentra Starbucks o lo que es lo mismo? ¿Qué vende Starbucks? Y este señor con esa cara tan tranquila y parsimoniosa dijo, en Starbucks no estamos en el negocio del café. Se produjo un silencio sepulcral, así como este. A mí me empezaron a sudar las manos, las pupilas se me dilataron. Yo digo, me equivoqué de congreso, me equivoqué de carrera. En algo estoy equivocado, porque si este señor que vende café me dice que no están en la industria o en el negocio del café, algo está mal. Y atención a esto porque me parece tan simple, pero tan revolucionario al mismo tiempo. Howard Schultz dijo, no estamos en el negocio del café. Estamos en el negocio de la gente. Abro paréntesis de lo que le sucede, de lo que siente, de lo que le pasa. Y, como un hecho, amigos, casi anecdótico, secundario, transitorio, irrelevante, le servimos café. El producto siendo un vehículo de una experiencia emocional. Y es ahora que les quiero preguntar, ¿en qué negocio están ustedes? Y si me permiten, por favor, el paralelismo con lo que acabamos de ver, les pregunto, ¿están en el negocio del café? ¿O están en el negocio de la gente? Dejen de obsesionarse por sus productos y sus servicios y pongan al consumidor en el centro de la escena. 2020 es la tercera ola de consumidores. El consumidor va al centro de la escena. Primero el consumidor, su experiencia, su necesidad, su satisfacción y luego mi producto. Que, como acabamos de ver en el caso de Starbucks, es hasta anecdótico, secundario. Hay industrias que aprendieron, vamos a ver un video, chicos, tenemos buen volumen. Hay industrias que aprendieron muy rápido esto de que no se venden productos ni servicios, sino experiencias o estilo de vida. Vamos a ver un ejemplo súper breve, ¿verdad? Puede fallar, vamos de nuevo, vamos para atrás. Me tiran, chicos, el video número 2, el de Fiat. Esto es en vivo, gente, así que puede fallar. Ahí vamos. El cerebro humano procesa la información de dos maneras. Ese es el, hay uno que dice Fiat. Fíjate ahí que dice Fiat, Fiat 500. Ahí vamos, dale volumen. Eso. The new 500S. Tested for bad boys. Este es un comercial que claramente muestra que las marcas no venden productos ni servicios, sino que venden estilo de vida, necesidades. Es un comercial que tiene dos cosas. Primero, es absolutamente machista. En efecto, Fiat lo tuvo que sacar de escena porque es muy machista, si se quiere. Y lo más paradójico de todos es que el ranking de ventas del Fiat 500 de este modelo a nivel global está dominado por las mujeres. O sea, cuando, en serio, ellos lo pensaron como el auto para el chico malo y es el auto más comprado por las mujeres. Así que, para no dañarnos. Para no dañarnos, exactamente, puede suceder. Bueno, vamos a avanzar un poquito con esto porque tenemos poco tiempo. Sé que estamos ya prácticamente allí concluyendo. Me quedé con tantas ganas de más, pero con tantas, tantas ganas, pero bueno, tengo que ser respetuoso. Ya tenemos el próximo speaker esperándonos. Sí quiero despedirme con un video. Vamos a ver. Dame un segundito antes de ponerlo. Yo sé que muchos se han quedado pensando en una parte de nuestra charla. Ojalá que en varias, ojalá que en varias porque eso significaría que fue productivo. Pero sé que muchos se han quedado pensando en cómo me vuelvo distinto. Cómo hago para ser diferente en un contexto saturado donde todos cuentan y dicen lo mismo. Cómo hago para que mi marca, mi propuesta, mi oferta de valor sea distinta. Y les juro que hice el mejor esfuerzo por encontrar una marca y un comercial que si bien no está 100% adaptada a la industria de ustedes, me gustó porque se vincula con la tierra, se vincula con lo orgánico y se vincula con lo natural. Miren cómo aún en un mundo saturado y desbordado, siendo creativos, se puede ser distintos y mostrar valor agregado. Ahora sí vamos con el tercer video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El libro ¿Qué se planta? Es un libro para chicos entre 8 y 12 años. Está impreso a mano con serigrafía. Para que los niños comprendan lo del árbol, de dónde viene el papel. ¡Gracias! 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 Como les decía al inicio, quienes quieran sumarse a la plataforma de Instagram, es arroba davidcastejón. Van a ser todos muy bienvenidos mucho del material que hoy vimos, lo colgamos allí. Este es nuestro número directo, apúntenlo, apúntenlo, anótenlo. Quien quiera conocer un poquito más de cómo hacer para diferenciar sus marcas, sus productos, sus servicios. Quien tenga fotos del evento de hoy nos la quiera enviar. La comunicación con nosotros es absolutamente directa y abierta, creo mucho, en la democratización de la información. Así que todo el mundo que quiera conversar a través de WhatsApp va a ser absolutamente bienvenido. También vamos a estar ahora con algunas tarjetas personales para quienes así lo quieran. Y me despido con una frase que me encanta. Llévenla, utilízenla en sus marcas, incorpórenlas. Definitivamente, para que una experiencia sea memorable, es necesario que se haya disfrutado. Yo, en lo personal, he disfrutado muchísimo este momento. Gracias, gracias a mi segunda casa, que es Colombia. Realmente siempre me traten tan bien. Gracias, Medellín, por ser tan cálida, tan humana, tan gentil. Muchísimas gracias a los organizadores de nuevo. Que tengan linda vida, lindo cierre de año. Nunca, pero nunca, dejen de decirle a la gente que tienen al lado que los quieren. Nunca le nieguen un abrazo a nadie. Pónganle pila y energía a lo que hacen y sean muy, pero muy felices. Muchas gracias. Ha sido un gusto enorme. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Ojalá los pueda ver nuevamente pronto. Chau.